Señor, pero el sufrimiento no tiene a nosotros Nunca se sienta solo Porque él estaba con nosotros hasta el fin de los tiempos Decía caminar, es que por ahí Mi corazón quitaba, ya no quiero vivir Y en lo que te esperas, no voy a amar Decía caminar, es que por ahí Mi corazón quitaba, ya no quiero vivir Pero en aquel momento, al recordar el tiempo Es el tiempo que te haría, sin saber seguir Y aquí está, y díganme más Para cantar, para lo que te doy Y aquí está, y díganme más De vivir, y perdóname Y aquí está, y díganme más Para cantar, para lo que te doy Y aquí está, y díganme más Y aquí está, y díganme más Para cantar, para lo que te doy Y aquí está, y díganme más Y aquí está, y díganme más Y aquí está, y díganme más Y aquí está, y díganme más